Luis y José tienen hoy un examen importante. Luis pasó toda la madrugada estudiando. Casi no durmió. Tomó muchas bebidas energizantes para mantenerse despierto. Sus apuntes eran un desastre, por lo que la mayor parte del tiempo estuvo investigando en internet cuáles temas podrían aparecer en el examen. En cambio, José lleva un mes preparándose para este examen. Todos los días dedicó una hora a un tema diferente, así pudo abarcar la mayor cantidad de tópicos posibles. Además de sus sesiones en solitario, compartió sus conocimientos y sus notas con un grupo de estudio. ¿Quién crees que saldrá mejor en el examen? Aunque muchas veces hemos estudiado como Luis y aprobado algunos exámenes, la tasa de éxitos de José es mucho más alta. ¿Pero qué hace que José sea un mejor estudiante? Número 1. Traza un plan para estudiar. Antes de enfrentarte a estudiar una materia, lo primero que debes hacer es organizar todo lo que sabes y lo que tienes disponible. Divide el material por temas, por grado de dificultad o por la cantidad de información que todavía te hace falta. Luego, establece prioridades y metas. Responde a las preguntas. ¿Qué necesito aprender primero? ¿Qué es lo que más me cuesta aprender? ¿Cuándo es el examen más próximo? Por último, traza una ruta de estudio donde la información la podrás dividir en unidades más pequeñas y más fáciles de procesar, asignando tiempos estimados para cada unidad. Número 2. Crea el hábito de estudiar. Si se estudia todos los días por lo menos media hora, se crea un hábito, que con el tiempo lograrás hacer con naturalidad. Además, cualquier tema que desees aprender, siempre es mejor aprenderlo por partes. Si ya tienes el hábito de estudiar a diario, puedes repartir el tema en diferentes sesiones para un mejor entendimiento. Otro beneficio de crear una rutina de estudio es que se te hará más fácil aprender cualquier tipo de tema, sin importar el nivel de dificultad. Número 3. Crea el tiempo y haz un espacio. Para hacer del estudio una rutina diaria, es importante que te des un tiempo al día para realizar estas actividades. Tan importante como el tiempo es el lugar donde vas a estudiar. Debe ser un lugar cómodo, con buena iluminación, donde tu cuerpo pueda tener una buena postura. Cada persona encuentra su lugar ideal, así que busca donde te sientes más cómodo y donde tengas menos distracciones para aprovechar el tiempo al máximo. Este lugar, por ejemplo, puede ser tu habitación, la biblioteca, el parque, etc. Pero también debes procurar eliminar tus elementos distractores, como por ejemplo el celular, la televisión o el internet, en el caso de que no los estés utilizando como herramienta. Número 4. Realiza una escritura activa. Revisa tus apuntes y vuélvelos a escribir, esta vez de forma más pausada, con más calma y ordenados. O si no tienes apuntes, toma notas del tema que estás estudiando y luego transcríbelas. Mientras recopilas la información, puedes subrayar, tomar notas, leer en voz alta, etc. En fin, usar todos los recursos mnemotécnicos y de recopilación de información que te ayuden. Pero lo importante es que después transcribas, preferiblemente a mano, toda la información recopilada. Está demostrado que es más fácil retener una información si ésta se escribe y si además se presta completa atención a lo que se está escribiendo. Número 5. Haz dibujos. Otra forma de fijar conocimientos es a través de los dibujos, diagramas o esquemas. Una forma efectiva que engloba todo lo antes mencionado son los mapas mentales. En ellos, además de esquematizar la información, pueden haber dibujos y figuras que representan los conceptos que se están estudiando. Mientras exploras tu creatividad con los dibujos, tu cerebro está realizando múltiples actividades que te permitirán no solo entender acerca de lo que estás dibujando, sino de recordarlo con mayor facilidad. Si no quieres hacer mapas mentales o dibujos muy complicados, puedes recurrir a los esquemas, donde la información se organice de forma más creativa. Eres libre en cuanto a la forma que quieres expresarte. Lo importante es que la información sea adecuada y esté bien organizada. Número 6. Toma nota de tus errores. Mientras estudia, toma nota de los errores que cometes o de los conceptos que aún no tienes claros. Esto tiene dos funciones. La primera es que luego puedes consultar tus dudas con algún profesor o persona que maneje mejor la información. Y la segunda es la de precisamente aprender de tus errores para no cometerlos de nuevo. Mientras tengas mejor noción del tipo de error que haces, estarás más consciente de prevenirlos en el futuro. Número 7. Toma tiempo de descanso. Es importante siempre mantener actividades recreativas o de descanso que le permitan a tu cerebro relajarse. Si estableces sesiones de estudios muy largas, permítete algunos descansos cortos durante esta. Esto no solo relaja al cerebro, sino que le permite al cuerpo estirarse y relajar los músculos. También debes cuidar tus horas de sueño. Sin importar qué tanto hayas estudiado en el día, es importante que tanto tu mente como tu cuerpo estén descansados. No es posible adquirir información nueva si estás sometido a un estrés constante por falta de un descanso adecuado. Número 8. No estudies a solas todo el tiempo. Crea un grupo de estudios con personas con las que te sientas cómodo y que estén tan comprometidos como tú con las sesiones de estudio. Es muy difícil distraerse si todos tienen el interés común de aprovechar el tiempo estudiando. En los grupos de estudios se pueden crear tormentas de ideas, discusiones, debates, se pueden solventar dudas o generar dudas nuevas que quizás no tenías en cuenta. Incluso no importa si todos están al mismo nivel de conocimiento, pues enseñando también se aprende. Estos son los 8 hábitos que todo buen estudiante debería tener. Comenta si los tienes o si conoces otros. Saludos y hasta un próximo video.